El Abuelo Donde abundaban peces, no sufría ni un dolor Cuenta el Abuelo de un cielo muy azul En donde voló Papalote, que él mismo construyó El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción ¿Donde diablos jugaran los pobres niños? Ay, 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 en donde jugaran Están cubriendo el mundo Ya no hay lugar No hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto Ya se ha roto, ya sonido La mar bonita Río de aceite sin cesar Y hoy me pregunté